Lo más importante que hay que resolver en el país que es la falta de trabajo, la falta de oportunidades de empleo. Yo he propuesto en ese sentido desde abril del año pasado en la Ruta Costa Rica 2021, el conformar seis conglomerados de actividades, cada una de las cuales representa al menos el potencial de un Intel. Los explico. Biocombustibles producidos en el país para sustituir 1.200 millones de dólares que importamos en petróleo, generaría miles de oportunidades en agricultura costarricense y de trabajo fuera del área rural. Liberación Nacional es el partido que ha promovido las oportunidades en el país. El próximo gobierno liberacionista tiene que volver al principio de las oportunidades. Por eso yo voy a iniciar con las oportunidades en el empleo, empleo, empleo y más empleo que es lo que el país necesita. En primer lugar, a diferencia de mis contendores, he dicho que el centro neurálgico de mi propuesta es la educación. Y en educación hablo de un fortalecimiento de la educación técnica, de una decisión en materia de educación dual. Este desafío monumental, según nuestros analistas, nuestro tribunal político lo ha ganado don José María Figueres. Regresamos a la cabina de Radio Monumental con más de este debate de la decisión. La pregunta es infraestructura. Convoco a que pensemos que el rezago en infraestructura es en realidad una tremenda oportunidad para invertir, para desarrollarnos y para generar empleo en este país. Bueno, yo apuesto por lo que constituye los pasos elevados, las autopistas elevadas. Me parece que es una opción mucho más cómoda, barata y rápida de construir que el tema de los túneles. Ambiente. Sin ninguna duda, nosotros tenemos que lograr que el país podamos disminuir todo lo que significa las emisiones de carbono y debamos avanzar a un país en donde podamos ser carbono neutral, como está previsto. Dos cosas. Primero, medidas de adaptación al cambio climático que ya tenemos. Y segundo, medidas de mitigación para bajar las emisiones de carbono. No puede haber equilibrio ambiental, lucha contra el cambio climático, si los seres humanos no son partícipes de este proceso. Derechos humanos. No podemos hablar de derechos humanos desde el Estado hacia la sociedad. Hay que empezar con los derechos humanos desde el núcleo familiar, personas. Lo primero es, y prácticamente lo más importante, el tema de la educación. Nosotros debemos desarrollar programas educativos que sean inclusivos, que promuevan el respeto a la dignidad de cada una de las personas, que establezcamos una educación en donde la gente aprenda que no se debe discriminar a nadie por ninguna razón. A lo largo de los últimos 20 años, hemos duplicado la inversión del Estado hasta llegar a más de 500 mil millones de colones en combatir muchas de las necesidades que usted menciona. Yo me decanto por la incorporación de la sociedad civil como un nuevo actor potente para sacar adelante esos retos que usted plantea. Economía. El déficit está bajo el riesgo de llegar a un nivel del 6%. Nosotros poder bajarlo en un plazo corto va a ser una tarea difícil, pero deberíamos de aspirar a que por lo menos podamos buscar nuevos ingresos que puedan tener por lo menos 2.5 del PIB. El principal reto en lo económico es generar empleo, trabajo, oportunidades de emprendedorismo. Don Sergio, ¿quién ganó este bloque? Entonces, ¿el empate sería entre...? No, entre los tres. Entre los tres. La unión del Partido de Liberación Nacional la vamos a tener a partir de la propuesta que vamos a hacer al país, de volver a construir una sociedad de oportunidades, de que volvamos con un lenguaje que es el que los liberacionistas creen. José María, he señalado que en Antonio hay un exceso de racionalidad, una cuadrícula en la relación con los demás factores de poder. En José María Figueres hay una impulsividad, una violencia verbal a la hora de referirse a su contendor que está sentado a su lado. Rolando, mi lenguaje ha sido un lenguaje directo y un lenguaje franco. He querido puntualizar las cosas y los hechos para que se conozcan como tal y para que no quepan en esta pre-campaña las insinuaciones que se han venido dando. Me dice usted, y trata usted de representarse como un representante de Liberación Nacional. Sin embargo, me llama la atención de que el día de hoy, por ejemplo, usted tiene el respaldo, me parece, que solo de un alcalde, que es el brazo visible de Liberación Nacional. La mayoría de los alcaldes me están apoyando a mí. Usted no tiene respaldo en la fracción legislativa de Liberación Nacional. La mayoría de los diputados me están respaldando a mí. Y tanto los alcaldes como la fracción son el brazo visible de Liberación Nacional. Y usted no tiene ese respaldo. Entonces, me parece que de alguna forma usted no puede presentarse como ese candidato o como ese representante de Liberacionismo que no lo está respaldando. Las palabras son muy peligrosas en su forma y en su fondo. Yo no hablo de ser el representante. Hablo de tener una conciencia liberacionista, de ser una conciencia liberacionista, de ser el de siempre, el que nunca ha faltado una cita electoral. Ustedes dos, José María y Antonio Álvarez, sí han faltado a campañas electorales. Yo no. ¿Quién ganó el cara a cara de este debate de la decisión? Nos da como resultado un empate también. Un empate. Yo nací en San José, crecí mi infancia y mi adolescencia en Barrio Vasconia, en Plaza González Víquez. Pude estudiar proveniendo de una familia de clase media. Yo creo en una Costa Rica grande, en una Costa Rica potente, en una Costa Rica no limitada por nuestro territorio ni por el tamaño de nuestra población, sino en una Costa Rica que vuelve a brillar en el concierto de las naciones y que vuelve a ser ejemplo de cosas lindas, admiradas por el mundo. Hay una canción del Registro Musical de Liberación Nacional que decía el pueblo quiere un hombre honesto, que luche y trabaje por todo lo nuestro.